FUTURO INCIERTO PARA EL PRI La sucesión presidencial del 2018 para el alto mando del partido tricolor se encuentra en un callejón sin salida. El presidente Enrique Peña Nieto tal parece que ha perdido la brújula del rumbo político que ha tomado el país en los últimos meses. El problema de los gobernadores corruptos, de los que se van y de los que todavía están en el poder, lo tienen al borde de la locura sin poder tomar una decisión de sometimiento y aplicación de la ley para atacar de frente a la ola de corrupción, pillerías y saqueos públicos que han sufrido Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León. Llama poderosamente la atención el caso del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien a estas alturas se encuentra en aguas pantanosas, sin poder salir al flote de todas las acusaciones que se le han enderezado ante la PGR. El caso de Duarte ha causado un daño irreversible a su partido, el Revolucionario Institucional. Después de 86 largos años, el PRI será lanzado del Palacio de Gobierno por el candidato triunfador de la alternancia PAN-PRD, Miguel Ángel Yúnez Linares. Esto no lo puede digerir el gobernador, que está a escasos 90 días de entregar el poder. Javier hizo hasta lo imposible por echar abajo el triunfo de Yúnez Linares. Carretadas de millones invirtieron inútilmente. Sus asesores se llenaron las alforjas, llevando al todavía mandatario por estrategias equivocadas. Duarte abrió varios frentes. Ante el capricho insistente de invalidar las elecciones del pasado 5 de junio, no pudo lograr nada. Y nada es nada. Ahora que ha recibido un golpe demoledor en la nuca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo el pretendido impuesto a la nómina del 3%, el gobernador se encuentra en el más completo abandono. Sus amigos periodistas, entre comillas, le echan más lumbre a la hoguera. Aquellos que fueron beneficiados con contratos de publicidad millonaria. Ahora lo niegan y hablan pestes del amigo generoso, que los hizo ricos y a otros millonarios. Es la condición humana de los falsos redentores de la pluma. Mientras esto sucede en el entorno de Javier Duarte, los fascinerosos y mercenarios de la comunicación buscan afanosamente llevar agua a su morino al tratar de acercarse al futuro gobernador. Sin embargo, Yunes Linares conoce perfectamente a todos aquellos que viven de la mentira y el engaño de los empresarios mediáticos, mismos que no aguantan una visita del SAT, pues han sido muchos los millones que los gobiernos de la fidelidad y la prosperidad les dieron a manos llenas. La gente pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? El caso de Duarte va en serio y la alternativa la tiene en sus manos el presidente Enrique Peña Nieto. Los serios analistas políticos coinciden de que será el mexiquense quien lleva a tribunales al gobernador Duarte, porque sería muy riesgoso que el cordobés pisara la cárcel ante las denuncias múltiples del gobernador entrante. Pues si así se diera, de esta manera el PRI cavaría su propia tumba para la sucesión presidencial del 2018. Sin pasar por alto que Peña tiene el clavo caliente de la CENTE que lleva al país en medio de la ingobernabilidad, la solución la tiene en sus manos la renuncia de Aurelio Nuño de la Secretaría de Educación Pública. Y si Peña va a juzgar a los gobernadores corruptos, entonces que su paisano Nuño Mayer dije la Secretaría de Educación Pública y los ánimos recuperarán la calma para poder meter en cintura a los maestros rebeldes y que tienen secuestrados a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, jure usted que cuando el joven Aurelio deje el mando de la CEP, la disidencia magisterial, perderá la bandera que los tiene bravos e insolentes. ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y señor.